El pasado fin de semana, tuve el placer, de poder visitar el estadio del Coruxo Fútbol Club. Equipo que milita ininterrumpidamente, desde la temporada 2010-11, en la segunda división B, la tercera categoría del fútbol español. El club del Coruxo está causando esta temporada buenas sensaciones, ocupando puestos cerca de la promoción, con posibilidades para ascender a la segunda división española. El Coruxo disputa sus partidos como local, en el campo de Bao, situado en un entorno casi paradisiaco, al lado de la playa de Bao, en la parroquia de Coruxo, perteneciente al municipio de Vigo. El estadio tiene una capacidad para acoger a 1.500 espectadores, y fue inaugurado el 8 de septiembre de 1991, siendo el propietario del ayuntamiento de Vigo. En 1930, nacía el Coruxo Fútbol Club, tras fusionarse con otro equipo de la zona, el Mirambel, para formar un conjunto, que disputara varios torneos locales en Vigo y alrededores. El primer presidente del nuevo equipo sería don Eduardo Costas Costas. A partir de la fusión, el equipo se nutre de jugadores de la parroquia de Corujo y alrededores, y se establece un estadio para el Coruxo, en la Junquera del Bao. Su primera competición fue un torneo regional llamado Liga del Balmiñor. Tras la Guerra Civil, el actual club se reunificaría en 1945, cuando todos los miembros de la junta directiva con Eduardo Costas al frente, reúnen los medios para iniciar una nueva etapa futbolística. En 1947, el equipo pasa a estar federado por la Federación Española de Fútbol, y comienza a competir. Posteriormente iría inscribiendo a otros equipos de categorías inferiores. Durante los años 50, el equipo vive una buena época, en la que logra vencer en todas las competiciones en las que participa, logrando en la temporada 1958-59, la Copa Galicia de Aficionados, y el ascenso a la Tercera División Española, en la cual permanecería hasta la temporada 1966-67. Durante los siguientes años, el Coruxo, oscilaría entre la Tercera y Perferente. Su regreso definitivo a Tercera División, se produjo en la campaña 2002-2003, tras ascender de Perferente. Las siguientes temporadas el equipo logró estar en los puestos altos de la tabla, y en 2005 el Coruxo disputó, por primera vez en su historia, el playoff de ascenso a segunda división B. Allí, cayó eliminado frente al histórico Reloviedo, con 2.200 espectadores en el campo de Lobao. En 2007, quedó en segunda posición, empatado a puntos con el líder, Deportivo de la Coruña B, aunque volvió a caer eliminado en la promoción de ascenso, tras caer ante el Toledo. En 2007-2008, el club logró atención mediática, al fichar a Everton Giovanea, el exjugador del Celta de Vigo, que volvió al fútbol tras superar una sanción de dos años. Otro ex-feltista, como Babel Karpin, también llegó a hacer la pretemporada con el club Vives, pero finalmente no fichó, y se retiró del fútbol profesional. Otro hecho mediático fue en 2010, cuando el ciclista profesional Oscar Pereiro, ganador del Tour de Francia, decide cambiar de deporte, y decide jugar al fútbol en el equipo filial del Coruxo. El mayor éxito del club hasta la fecha, llega en 2010, cuando logran ascender por primera vez en su historia, a la segunda división B. El ascenso, lo lograron al vencer en la última ronda de la promoción, al equipo de la Roda, de la provincia de Albacete. Desde entonces, el Coruxo ha permanecido desde la temporada de 2010 a 11, de forma permanente en la segunda división B, siendo sus mejores temporadas la de 2015 y 2017, cuando logró acabar octavo. Uno de los lemas más conocidos del club, es la frase, Somos lo que luchamos. El director deportivo del club es Javier Maté, el gran exportero del Celta de Vigo, durante la década de los 80 y 90. El Coruxo tuvo dos participaciones en la Copa del Rey, y esta temporada en 2019 a 20, estuvo a punto de eliminar al club deportivo Mirandés, de segunda división, en un gran partido que perdió por la mínima por 4 a 5 en la prórroga. Además de un equipo de fútbol profesional, el Coruxo cuenta con un equipo filial puntero en regional, y categorías inferiores de muy buen nivel. Además tiene presencia en otros deportes como el fútbol sala, donde el club juega en segunda división B. Y esto es todo por hoy amigos. Como ya sabéis, nuestro canal Clubes del Mundo, apoya sobre todo la labor de los equipos modestos, y hoy tampoco ha sido una excepción. Deseamos toda la mejor suerte competitiva al Coruxo Fútbol Club, y como siempre, nos vemos en el próximo vídeo. Ahora puedes apoyar al canal, a través de la plataforma de Patreon, y convertirte en patrocinador de Clubes del Mundo, con cualquier importe que consideras. Además, con una donación mínima de 10 euros o dólares, puedes elegir un equipo, sobre el cual quieras que te haga un vídeo. Instrucciones, en la descripción de texto, de este vídeo en Youtube, o en, www.patreon.com, barra, Clubes del Mundo.